María Merchan, activista de los derechos a la salud, solicita asistencia médica por parte de la Cruz Roja para los 10 jóvenes que se han declarado en huelga de hambre, al interior de un CDP en la ciudad de Quito, en donde permanecen detenidos desde el 3 de marzo, acusados de terrorismo contra el Estado con bombas panfletarias, pasando a ser el caso del uluncoto más polémico del país. Solicitar de manera muy considerada la intervención de la Cruz Roja, desearíamos que un equipo de paramédicos por lo menos esté permanentemente las 24 horas, tanto en la cárcel de mujeres, cuanto en el CDP. Alfonso Eras, padre de Abigail Eras, la cuencana que también está detenida, cuenta el estado de salud y ánimo de su hija. Realmente el día 3 de marzo iba a haber una marcha, que ustedes tienen muy bien conocimiento, entonces ellos se fueron como dirigentes de aquí, estudiantiles, a plantear, a hablar sobre el asunto, y eso fue todo, realmente no les encuentran ninguna prueba, les trataron mal, ahorita están violando los derechos humanos. Esperan que la Fiscalía sea la que aporte en el juicio y no textos paralelos. De lo que nosotros conocemos en el país no ha existido terrorismo. Si se trata de acusarles a ellos de que son las 10 personas los que han puesto las bombas panfletarias, es un absurdo que va contra la lógica pensar que los 10 han estado en estos casos concretos. Los familiares solo piden la libertad de los jóvenes que para nada tienen intenciones terroristas contra el Estado. Wilmer Prado, El Informativo. Yo no creo, yo no creo que... Yo no creo, yo no creo.